Esperar siempre, amor Me repetía una lágrima en la voz Un ruego en el corazón toda la vida Esperar siempre, amor En la bahía donde canta más el mar Y el albatros al volar es libertad Esperar siempre, amor En nuestra isla Amor El camino que va lleno de inmensidad Se parece a mi alfa Amor Tanta sed de distancia Amor Como un barco sin ancla Tu voz acaricia mi piel Y el rumor de infinito Te siento crecer Amor Junto al lago escondido Te vuelvo a querer Amor Ushuaia nos vio Amor Bajo un cielo de estrellas Fuego en el corazón El camino que va El camino que va es el camino que vuelve Por él yo vendré a buscarte Cuando florece Cuando florezca la nieve Cuando florezca la nieve Y las montañas se vistan con el manto de septiembre Isla de tierra del fuego Isla de tierra del fuego Navegando en las estrellas De Magallanes al sur Al país de las ballenas Un río blanco de ovejas Incendio en la cordillera Y en el humo de la tarde Mi corazón que regresa Mi alma se vuelve albatros Va por un bosque de lengas Soledad del viento blanco Huellas del mar en la arena Acantilados de bruma Levanta el vigle asombrado Huesos de ona en la estepa Horizontes y guanacos Tierra del fuego que amo Amor El camino que va Lleno de inmensidad Se parece a mi alma Amor Tanta sed de distancia Amor Amor Como un barco sin alcla Tu voz Tu voz acaricia mi piel Y el rumor de infinito Te siento crecer Junto al lago escondido Te vuelvo a querer Amor 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 Gracias.